Bueno, buenas noches a todos. Yo quiero hablar esta noche de tres personajes de la vida cotidiana caraqueña. El primer personaje que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Porque uno habla de personajes en la noche y tú ves cualquier vaina de este país. Lo primero que tú ves, que todos hemos visto, son las colas caraqueñas. La cola de Caracas es una basura, una porquería de cola. Y tú vas a una hora pico en Caracas, manejando, y de pronto al lado se te para en un carro, un carajo arrecho. Porque una tipa se le atravesó, ¿no? Un carro, y tú dices, coño, se armó un pedo, vamos a ver la vaina. Y es el clásico gordito, que es presidente de la Junta de Condominio de su Edificio. Sí, sí. Presidente de la Junta de Condominio de su Edificio, sudado, pelón, con sus lentes puestos, con las dos niñas, pero acá busca el colegio de atrás. Y se para y el policía, ¡eh, eh, eh, ciudadano, a la derecha, por favor! Se para, el tipo, a la derecha. Bájate el vehículo. ¡Pum, coño! Manos sobre el capó. Y el tipo, lo primero que contesta en estos momentos es, ¡Coño, vale, pero ya va, me tienes arrecho, chico, ya va! Este país está como está por culpa tuya. Este país está como está por culpa tuya, vale. Mira, yo vengo a buscar a las niñas del colegio, y yo voy a la reunión de la Junta de Condominio del Edificio, con las niñas aquí, y tú me vienes a parar. Mira, la señora se me metió. Y se baja la señora. Una vieja motinada que... tenía su razón en su momento. Y se baja. Mire, señor. Yo venía en mi carro muy tranquila, y usted se me atravesó. Usted se me atravesó. Ya va, un momentico, señora. Yo no le estoy faltando el respeto a usted. Yo no le estoy faltando el respeto a usted. Tiene cualquiera, bueno, pero ya va, pero se mantenga, por favor, con postura con la señora. No, 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 ya va. Yo no le estoy faltando el respeto a usted, señora, y señor oficial, yo le digo, con todo el respeto que yo le tengo, de verdad, por eso es que este país está como está, por gente como usted. Bueno, el tipo le clava rollo en multa al carajo, y el tipo lo único que le queda es decir, que arrecho para el edificio, a reunirse, a hablar de las tuberías de agua del edificio, y... se sienten en el televisor. Se sienten en el televisor, y ahí vengo a hablar del segundo personaje. El hombre se siente instalado en su poltrone. Bueno, estamos hablando aquí, Dios lo bendiga. Bueno, chicos, tenemos hoy, bueno, cuatro horas hay que dormir. No sé si a todos ustedes les ha llegado un mensaje, y lo que tienen es... Usted no le ha llegado un mensaje, el presidente diciendo que hay que dormir cuatro horas. El coño de su madre, cuatro horas, pana. O sea, cuatro horas estoy yo aquí, tomándome una birra, revisando un stand-up comedy, para yo llegar a mi casa, a pararme, y allá trabajo otra vez. Hay que dormir cuatro horas por el pueblo. No, no, no puede estar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora este carajo, aparte de controlarme todo lo que yo hago, me va a hacer dormir cuatro horas. Cosas que pasan. Entonces el tipo, yo me imagino, viene de arrecho de su cola, el feo que acá le tenemos al policía, se siente y dice, coño, voy a cambiar de canal, le voy a poner cable, porque por algo yo estoy pagando esta vaina, Yo estoy pagando la verga esta Y yo le voy a sacar provecho La verga esta Bueno, viente y pone, no sé, cualquier canal AXN Warner Channel Y hay un programa que a mí me divierte bastante De verdad, me divierte en etc Se llama Rescate 911 ¿Alguno de ustedes se acuerdan de ese programa? Rescate 911 Bueno, es un programa Donde llega un tipo diciendo Bueno, una catástrofe Un teo, una vaina AXN Pero vaina, pistola, ronada Y era el tipo Bueno, yo me encontraba un día Asemonizado En mi bote Sujeto a Al timón Cuando de pronto llegó una ola Abrazó el bote Y me arrojó 200 metros más allá Ay, coño, padre ¿Tú te imaginas primero al tipo traduciendo la vaina? Porque está en inglés ¿Tú te imaginas carajo? Bueno, yo me encontraba Ay, coño, para qué Y bueno, y sigue al carajo Contando su feo No, bueno, yo me encontraba un día En el bote Navegando Cuando de pronto llegó una ola Arrojó mi bote muy lejos Y Nos caímos al agua De pronto llegó El helicóptero de 911 Nos arrojó una soga Nos sujetamos a ella Y empezamos a subir Y empezamos a subir Y empezamos a subir Al helicóptero de 911 Y cuando volcíamos al lago Vimos una pequeña vida flotando Era nuestro perro Mike Y tú vas viendo la escena Pues yo no sé en qué momento Esos carajos de este sábico Esos carajos de Ya rescata a la gente con una cámara Y que verga Vamos a ver el feo Que se ha metido este carajo Vamos a ver qué va a decir televisión Y tú ves el carajo ahí Nuestro perro Mike El equipo de 911 Muy cordialmente Bajó Navegó Abrazó a nuestro perro Y empezamos a subir Cuando subimos Llegamos a nuestro hogar Y hoy en día Tenemos una Hermosa familia Un bello perro Y una historia que contaba Muchísimas gracias